Es un gatito amor Si, un gatito mimoso No le gusta que le toque a la boca Mira, yo le voy a tocar a la boca ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué hago yo? ¿Qué pasa? Esto va a estar a la cámara Mira, esta es mi gatito No le gusta la boca No, no le gusta Cuidado la cara Natalia Es un bebé ese Mirá Oh mi amor Mirá el ojo A ver la ojita mi amor Mirá la ojita bebé Ay, que tiernura Ahí está la floppy Cabeza de vaca No, la oreja no le gusta que la agarre ¿Le toque la cola? Te va a morder ¿Qué pasa mi bebé? Mi ángel Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá 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 No le gusta No le trato No le trato No le trato No le trato Porque ella me gusta que le toque la boca No, dejala Ya está, ya está, ya está Te va a ensuciar la ropa Natalia Déjalo, déjalo Floppy Bueno, ya está ¿Corto? Sí Te va a ensuciará No le trato